Esteban, ¿algo que quieras decir acerca de esta sentencia? No creo que esto es nadie para decir que se me sentencia por ir a responsabilidad. No, fue a mí que se me sentenció por haberme peleado con otra persona, que fue tu caso. Se sentenció porque te peleaste con otra persona. A mí jamás me sentenciaron por eso. Se puede ver la planilla, jamás llegué tarde. O sea que, si vamos al caso que me están sentenciando porque es irresponsable y nada, no tiene nada que ver. Y aparte el tema de la discusión con nuestro capitán ya fue por algo, ¿verdad? Y justamente hablamos con él y ya vamos a diferencia, ¿verdad? Porque si era por plaguearse, si era por eso, se te iba a sentenciar a vos, ¿verdad? O sea que yo, yo sé, está bien. Está bien que me sentencie, voy a confiar en lo que sé hacer y otra cosa. Sé bien porque vos me sentenciaron. ¿Por qué? Decilo. Cada vez que me va bien en el circuito, él siempre tiene una excusa. Que le lastimea a una compañera, que me llevo todo por delante. ¿A él qué le importa? O sea que lo único que le preocupa es que algún día pueda hacer una competencia para ir en el circuito. Porque acá ya estoy adelgazando más, me estoy yendo más rápido cada vez. ¿Está bien? Yo hago el esfuerzo. Al comienzo él no me daba ni cinco. Decía que no, que se reía de mí, que me llevo todo por delante. A medida que me va yendo bien, se va preocupando, ¿verdad? Yo hago el máximo esfuerzo de mi parte y no es mi culpa si estoy mejorando cada día. Y voy a seguir reventándome el circuito, voy a seguir llevando todo por delante, pelándome la rodilla. Eso nomás. Esteban, no te sentenció yo, te sentenció el equipo verde. Sí. Y yo jamás... Sí, yo sé. Jamás. Yo soy súper democrático. Jamás yo te achique. Jamás. Sí. A todo yo le respeto acá. A uno a uno le respeto. Y vos no sos mi rival directo. Que casi le maté a tu hermana, no sé qué. Que casi le maté a Paula. Vos lo que... ¿Sabes que a vos te molesta? ¿Qué? Hayamos ganado. En el Fórmula 1, nosotros ganamos. Y a vos te molesta que alguien gane acá porque vos no más te quieres ganar. Puedo hablar. Puedo hablar. Preguntarle a Joseca. No, yo estoy hablando. 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 Habla, tú. A mí me das la palabra, por favor. Yo estoy hablando ahora. Lo mismo le dijiste a Joseca y te molesta porque él es más rápido que vos. Vos no podés ser una persona más rápida que vos. Por eso a Joseca sí le atacaste. Porque él es más rápido que vos. Cualquiera es más rápido que vos, Derly. Y eso te está preocupando. Hace seis meses que estás acá. Y obvio que vas a ser más rápido. Todos los días ni a practicar, ¿verdad? Nosotros estamos entrando recién. ¿Verdad? Perfecto, boludo. Todos los días practico. Sí. Todos los días practico. Hace seis meses que estás acá, papá. Hace seis meses que estás. Todos los días practico. Obvio que vas a ser un poquito más rápido. Todos los días practico. Y sí, claro. He inventado una lesión para no... ¿Por qué vos no jugaste hoy? ¿Vos no te importa a tu equipo? ¿Vos no te importa a vos? ¿Vos sabés por qué salió Evelyn? Porque le mandaste al frente a la pobre. Y ella canta bien. Ella bailaba bien. ¿Y por qué se eliminó? ¿Por qué ustedes son menos? Porque vos le mandás lo que a vos te conviene. Porque vos estás pensando en la final. Vos no estás pensando en tu equipo. Y lo peor de todo y lo más triste es... Que tu equipo piensa que vos pensás por ellos. No, vos pensás por vos, no más. Vos no estás pensando por tu equipo. Y es lo peor y es muy triste.